¿Qué tal? Buenas noches. La decisión de la CUP se ha producido tras una asamblea que ha evidenciado la división y ruptura entre el ala independentista y la facción que prioriza el plan social. La CUP rechaza a más, pero da margen a Juntsville, sí. 40 detenidos en Irán por el asalto a la embajada de Arabia Saudí. Los Mossos siguen buscando a la banda de cinco ladrones que anoche desató el pánico en un supermercado en Samboy del Llobregat, en Barcelona. Y en los deportes el Atlético de Madrid es el líder de la liga gracias a un jugador con el que hace poco nadie contaba, Óscar. Tomás, el chaval ganes. La CUP ha dicho su última palabra, la que condena la carrera política de Artur Mas y la que lleva a Cataluña a sus cuartas elecciones en solo cinco años, salvo un giro brusco y a la desesperada de Juntsville. Cerca de 70 hombres y mujeres de los anticapitalistas han debatido durante varias horas sobre el mandato que darán a sus 10 diputados en el Parlamento catalán. Y ese mandato ha sido tan claro como ajustado. 36 miembros de la dirección de la CUP han votado no a la investidura, 30 han votado a favor y uno de ellos se ha abstenido. La CUP rechaza más y le da portazo, pero deja abierta una última posibilidad a Juntsville sí a que mueva ficha y presente otro candidato. Los días de Artur Mas en ese palau de la Generalitat parecen contados. Aina Galduf. La decisión de la CUP puede llevar a Cataluña a nuevas elecciones en marzo, previsiblemente el día 6, porque una vez disuelto el Parlamento catalán, algo que ocurrirá la próxima semana si no hay investidura de otro candidato, deberán pasar 54 días antes de la nueva cita electoral. Cataluña entra en un nuevo escenario del que sale muy tocada la coalición Juntsville sí y también la CUP que ha llegado rota a la votación final. De hecho, se especula con la posible dimisión de su cartel electoral que ni siquiera ha comparecido en rueda de prensa para explicar el resultado. La CUP ha puesto en un serio aprieto a Juntsville sí que ahora debe decidir con urgencia si propone un candidato alternativo a más, la única salida para evitar una nueva convocatoria electoral. Los antisistema presionaron en ese sentido en muchas ocasiones, incluso llegaron a apuntar algún nombre como alternativa, pero no lograron un cambio de postura. Juntsville sí ha insistido en todo este tiempo en que su único candidato es el presidente en funciones, el número 4 en su lista. La crisis abierta entre Arabia Saudí e Irán por la ejecución de un clérigo chií pone en un serio peligro la estabilidad en Oriente Próximo. La máxima autoridad iraní apela a la venganza divina y en Arabia califican como inaceptable el asalto a su embajada en Teherán. Un grupo muy numeroso de manifestantes lanzó anoche cócteles Molotov contra la... Ahora, Gonzalo Masip. Miebe y mar. Así es. Por cierto, Mónica, ¿tú vas a ir el martes a ver a los Reyes Magos y entregarles tu carta? Yo ya se los he entregado. Tú fuiste previsora. A mí me toca todavía... Beatriz San Juan. Son días de ir de tiendas, de aglomeraciones y de largas colas y por ese motivo las compras a través del teléfono móvil son cada vez más frecuentes. En 2015 un 27% del comercio electrónico se hizo a través de esos dispositivos. El escenario ha cambiado mucho desde que se realizó la primera transacción online. Las ciudades de toda España se preparan para la llegada de los Reyes Magos. Y en Sevilla ya está todo preparado para recibir a los Reyes Magos. Miles de personas van a participar en la cabalgata y ahora mismo se sigue trabajando para que todo salga bien en esa noche tan mágica. Elena Salamanca. Melchor. Si la suerte les resultó esquiva el pasado 22 de diciembre, esta semana tienen otra oportunidad con la lotería. El próximo miércoles 6 de enero el niño repartirá 630 millones de euros, 70 más que el año pasado. El sorteo cumple 75 años y se va a celebrar en un lugar especial, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Antes de terminar tenemos una noticia de última hora. Arabia Saudí ha decidido romper relaciones diplomáticas con Irán tras el asalto a su embajada en Teherán. La tensión comenzó en Oriente Próximo después de la ejecución de 47 personas en Arabia Saudí. Hasta aquí el informativo de hoy. Llega ya Óscar Castellanos con los deportes. Nosotros volvemos el sábado que viene con más noticias. Hasta entonces, buenas noches.